A cuatro semanas del inicio de los miércoles de danza, concluye el género contemporáneo. Más gente se interesa y conoce las diferentes formas de este arte. Sí conozco algo de danza contemporánea, sí me gusta. Entonces lo vi y dije, pues me va a dar una vuelta. Pues experimental y ya derivaciones como la semana pasada, danza buto y demás. Con experiencia en danza clásica, contemporánea, experimental y técnicas teatrales, Paloma Martínez nos narró hoy en el Foro de Arte y Cultura los movimientos del viento a través de los movimientos del cuerpo humano. Espacios del viento, obra llena de la introspección del cuerpo, motivado por movimientos que se expresan en el día a día de los elementos que viven en la naturaleza. Apoyados con música y sonidos en vivo, los bailarines dieron muestra de su experiencia. Muestra una retrospectiva de todo el trabajo de la maestra Paloma Martínez. Es básicamente el cuerpo, hay algunos objetos en el escenario, pero básicamente todo está motivado por el cuerpo y cómo se siente el viento. Esta función es un recuento de fragmentos de varias de sus obras, entonces bueno, ella es una bailarina con gran trayectoria y para mí es un placer y un orgullo poder formar parte de esta presentación. Con gran sencillez y conocimiento de su danza, la coreógrafa nos habló de esta expresión. Son ejercicios de improvisación y de exploración en base al elemento, a los carrizos esos que traían en las manos las chicas y a la idea del viento, a la idea de estar muy en contacto con la propia respiración, con la idea de que el viento se mueve y te maneja. Hortensia Morales, elementos.